Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estamos nuevamente aquí en nuestro tercer segmento. Gracias a estas realizaciones que tenemos y comunicación es que hacemos posible este programa. Justo hace unos minutitos tuvimos por ahí un desenlace porque el enlace que tenemos no funcionó bien. Así que vamos a reprogramar a nuestro invitado para una siguiente emisión. Pero, por supuesto, que tenemos continuidad con el tema. Y en este segmento queremos abordar, Maestra Taís, algunos ejemplos, algunas prácticas que se han realizado ya en organizaciones acerca de cómo aplicar este concepto de gestión del conocimiento. Antes de empezar, Maestra, tengo algunos mensajitos, algunos saluditos. Primero que nada, le mando un saludo a Amparo González, a Liliana Herrera, que por ahí estuve platicando con ella hace ratito. También a Astrid Valdés y también a Rosario Bustamante desde la Ciudad de México. También tenemos un saludo de parte de Alan Enrique Hernández. Muchas gracias. Saludos para ti. Fanny Acevedo Tapia. Saludos a todos. Y también tenemos saludos de Fernando Martínez, que le gusta el programa. Muchas gracias, profe. Saludos para ti también. Y de Javier Lozano, que nos felicita por nuestras transmisiones. Muchas gracias a todos. Les recordamos nuestra línea de contacto para enviarnos comentarios, sugerencias y saludos. También nos pueden escribir directamente en nuestro Facebook, Aroma a Negocios, o en el Instagram o en el Twitter, también, Aroma a Negocios. Maestra Taís, ¿cómo ves? ¿Quieres decir tú el primer ejemplo o comparto el otro? Bueno, hablamos, si quieres, puedo contarles cómo vemos nosotros la forma como las organizaciones pueden gestionar el conocimiento a través de un ejemplo. Mencionábamos una fábrica de productos de limpieza. Entonces, esta fábrica puede elaborar un producto estrella. En marketing podríamos decir producto estrella o un producto vaca, ¿verdad? Que lo que hace, que todo lo que hace prospera, ¿verdad? Si da leche, da mantequilla, da suero, ricota, queso, lo que usted quiera, algo así. Entonces, este producto estrella es un jabón detergente que sirve para lavar ropa. OK. Para lavar platos. OK. Podemos lavar también nuestro carro. E incluso es tan bueno y a la vez tan suave que si lo colocas en el baño para las manos. Puede servir para lavarse las manos ahorita que estamos en este proceso de higiene tan grande. Entonces, este producto nosotros vamos a encargarnos como organización de hacer todos los estudios de investigación para que tenga los ingredientes y los elementos necesarios para que no dañe la piel, no reseque la piel de la persona, pero al mismo tiempo rompa la grasa, al mismo tiempo no me dañe la pintura del carro. Es bien complejo. Claro. Pero nosotros vamos a invertir en investigación. Eso es conocimiento. Eso es gestionar el conocimiento. Así es. Una vez que gestionamos el conocimiento para generar este producto, para mantenerlo en el mercado, tenemos que promocionarlo. ¿Cómo lo promocionamos? No se promociona un producto con un precio que nadie puede comprar. Entonces, hay que gestionar lo que sería la teoría de los costos, cuánto estamos invirtiendo en el producto, cuánto nos va a generar. Probablemente, al principio sintamos que un producto que está en crecimiento genera mucha inversión y la ganancia es muy poca. Pero vamos a educar a nuestros vendedores a que a la hora de promocionar, a la hora de presentar y dar un producto al cliente, ¿cuál daremos? El detergente estrella, ¿verdad? El detergente lo vamos a llamar aroma. El detergente aroma. Y entonces, en nuestro detergente aroma hemos invertido en investigación, hemos capacitado a nuestro personal para que nadie conozca la fórmula y todos, todos quieran elaborar este tipo de productos que, bueno, ya van a salir los detractores mercadólogos cuando hay productos genéricos en varias funciones. Pero nosotros sentimos que nos está llevando a la organización a la máxima rentabilidad porque hemos invertido en él. Y escuchen bien, mis queridos amigos que están escuchando este programa. Cuando hablamos acá en Aroma Negocios de invertir, no se trata solamente de dinero, se trata también de tiempo. Se trata de utilizar todos los esfuerzos para que nuestros productos sean el reflejo de nosotros, no contaminen el ambiente, mejoren la naturaleza, hagan incluso mejores relaciones con la familia. Y a mí me gusta mucho trabajar en marketing, Yaret, porque lejos de ser el marketing, una herramienta mentirosa, porque hace una vez estaba yo en una clase y alguien me dijo, no, lo que pasa es que los mercadólogos dicen muchas mentiras, pues quizás nos hemos ganado esa fama porque las papas fritas vienen en una bolsa muy grande y traen muy poquito, ¿verdad? Pero resulta que debemos limpiar esa imagen y debemos trabajar con una gestión del conocimiento que promueva productos de calidad, no solamente en la publicidad, sino en lo que en realidad se use. Y que esa calidad se transforme en beneficios para la organización. Entonces, invertir en conocimientos, gestionar los conocimientos en el producto, gestionar los conocimientos en los costos, gestionar los conocimientos en la publicidad, gestionar el conocimiento en la tecnología que utilizaremos para mejorar el producto, la marca, el empaque, los canales de distribución, todo eso es gestión de conocimiento. Y fíjate que estamos hablando de un producto. ¿Qué tal si nuestra organización lo hiciera con la línea de productos, con la mezcla de productos, con todo lo que brindamos a nuestros clientes? Pues estaríamos hablando de una empresa poderosa. Porque si traemos a colación ahora lo que decíamos al principio, que quien tiene el conocimiento tiene el poder, entonces seríamos una organización con mucho poder porque sabemos, somos los fuertes en lo nuestro. Por eso a mí me gusta mucho creer en la especialización. Yo creo en la especialización, soy de esa escuela. A mí esto, la polivalencia me gusta. Yo estoy de acuerdo con la polivalencia también porque ahora tenemos que estar en todo. Pero creo que cuando somos especialistas, sí, nos enfocamos, Yaret, nos enfocamos, damos lo mejor, sacamos punta con más filo porque nuestra sierra está preparada para cortar el pedazo de madera exacto que se nos pone delante y no pretendemos cortar madera, cortar alcodón, cortar tela, sino estamos cortando para lo que nos hemos preparado. Entonces creo que gestionar el conocimiento tiene que ver también con eso. Nosotros debemos enfocarnos qué queremos en la organización. Y partiendo de eso, Yaret, lo hemos mencionado en este programa en varias ocasiones, el conocimiento tiene que ver con la razón social de la organización. El propósito para el cual fue creado. ¿Para qué estamos? ¿Para qué hemos nacido como empresa? Vamos a crear un detergente que le alivie la tarea a las amas de casa. Oye, pero vamos más allá. También al que lava el carro y también al que lava la ropa. Entonces estamos ampliando. Estamos buscando. La familia, tener una mejor higiene. Así es. Entonces este tema de la gestión del conocimiento lo vimos y pensamos, vamos a mandar a los trabajadores a que hagan unos cursos. Sí, estudien eso, gestionar el conocimiento. Pero también es invertir en nuestros productos y en nuestros servicios. Fíjate qué interesante ese ejemplo que comentas porque me recuerda de una organización, una pequeña empresa. Bueno, puede ser de cualquier tamaño, pero este ejemplo que te voy a comentar es de un restaurante. Y uno se pudiera poner a pensar, bueno, pero en un restaurante, ¿qué gestión del conocimiento va a haber si ya está ahí todo? Bueno, precisamente de eso se trata, de identificar primero lo que necesitas tener documentado, ¿ok? Y entonces para eso tú mencionabas hace rato, bueno, es que es muy importante tener un proyecto, tener un gestor de proyectos. Y ese gestor de proyecto, ¿qué va a hacer? Va a identificar cuáles son esos procesos operativos que yo necesito tener documentados para que independientemente de quién está trabajando hoy, si hoy le tocó el turno a Rosy o si le tocó el turno a Juan o si le tocó el turno a Don Chon, a quien sea, lo va a hacer con esas características que necesitamos entregar para que el cliente esté satisfecho. Entonces, lo primero que hay que hacer es un levantamiento, un mapeo de los procesos. Ya tengo yo ese mapeo, ya interconecté, ya identifiqué también cuáles son los procesos que agregan valor, ya los tengo ahí todos alineados. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora hay que sentarnos y escribir. Y esta parte de escribir es bastante interesante. Lleva tiempo, pero también lleva una parte de observación y análisis. Porque al mismo tiempo que yo te estoy viendo a ti, ¿cómo estás haciendo la receta A? Yo entonces empiezo a intercambiar opiniones contigo. Y te digo, oye, ¿pero por qué cortas primero eso? ¿Y por qué lo pones a un lado? Oye, ¿y qué pasa si en lugar de pasarlo por ahí, lo pasas por acá? Oye, ¿y qué pasa si en lugar de usar una herramienta de este tipo, usas una herramienta de este otro tipo? Entonces, es un proceso iterativo en el que yo que soy el observador analista, te estoy empezando a ti a proponer una reflexión sobre tu conocimiento para que entonces tú definas, esto es lo que se debe hacer o fíjate que tienes razón. Sí. No lo había pensado. Realmente es irrelevante el tipo de herramienta que usas. Podemos usar cualquiera. Y entonces eso a mí, a mi observador analista, lo anoto aquí. Y entonces digo, aquí hay una posibilidad de ahorro. Porque entonces yo puedo utilizar una herramienta mucho más barata que esa. Y entonces aquí yo puedo mermar o disminuir los costos. Así es. Porque al final lo que queremos es que la organización sea rentable. Y entonces, ¿de dónde voy a empezar yo a identificar esa rentabilidad? A través de observar y analizar todos esos procesos. Pero no nada más desde mi perspectiva de especialista, sino desde la perspectiva de quien es el dueño de la información, de quien tiene la expertise y quien puede transmitirlo más adelante. Entonces, tengo yo ya mi manual de procesos. ¿Qué sigue ahora? ¿Ya terminamos ahí? No. ¿Ahora qué sigue? Ahora sigue otra vez una interacción, una entrevista, en donde yo voy a identificar a través de mis reportes de costos, ¿cuál es el producto más vendido? Y luego lo voy a cruzar con cuál es el que tiene menor costo. O voy a analizar. Este producto más vendido tiene la menor ganancia. Y tengo un producto, como decías hace rato, un producto estrella. Pero casi no, casi no se mueve. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Ahora sí, llamo a mis compañeros, a mis colaboradores, y los pongo en un proceso de capacitación, de más administración del conocimiento. Pero no es un conocimiento nuevo que le voy a dar, sino es un conocimiento que yo quiero que ellos provean. Voy a tener ahí a mis meseros, a mi jefe de meseros, al hostis. Y entonces... Ya ves que son quienes conocen. Exacto. Que son quienes están de primera mano con el cliente. Entonces, yo les voy a decir, miren, tenemos aquí una lista de cuatro productos, cinco productos que son nuestros productos estrella. ¿Qué tenemos aquí? Y empiezo a describirlos. El producto uno se llama así, está compuesto de esto, me puede ayudar para esto, está elaborado con estos ingredientes, tiene estas propiedades, tiene estas ventajas. Y entonces, ahora sí, mi gente está capacitada, está empoderada. Y entonces, cuando tú llegas al restaurante y le preguntas, oye, ¿cuál es la recomendación? Porque es la primera vez que vengo aquí y, pues, no sé, ¿tú qué vas a decir si eres el mesero que estás capacitado? Claro, se supone que estamos preparados para hablar del producto estrella. De los cinco, cualquiera de los cinco. Entonces, yo te voy a ofrecer, mira, obviamente que hay un discurso, ¿verdad? Que aquí todos los productos... Todo lo que somos aquí es muy sabroso. Es muy sabroso. Pero te puedo recomendar este. Y entonces, yo estoy transmitiendo ese conocimiento que tienen en cocina, porque en cocina están afanados y están ansiosos de preparar ese platillo porque les gusta, porque les apasiona, porque saben que cuando el cliente lo prueba, tiene esos sabores que los va a deleitar. Entonces, tú llevas el pedido a cocina, en cocina están felices, en cocina trabajan para entregar ese producto y finalmente llega a la mesa. ¿Ahí se terminó el proceso de gestión del conocimiento? No. Aún no. Aún no. Estamos, primera, esa es primera etapa. Segunda etapa, tenemos que buscar personas y líderes del conocimiento. Y entonces aquí tenemos que buscar esas personas que son capaces de transmitirlo, como tú y yo ahorita estamos en una plática que podemos estar aquí horas hablando del tema y no nos vamos a aburrir. Y vamos a interactuar y nos va a quedar muy claro el concepto. Así es. Número tres, aplicamos TICs. ¿Cómo aplicamos la tecnología? Y aquí en esta parte de los restaurantes, hoy en día, además de las aplicaciones para tomar el pedido y de las aplicaciones para cobrarte, también tenemos aplicaciones para gestión de las recetas, para gestión de los procesos y sobre todo lo que ustedes mencionaban hace ratito, esa vuelta para mejorar. Porque puede ser que en un transcurso de seis meses, un año, pues tú encuentres nuevas formas de hacer eso. Y eso te tiene que producir a ti una plataforma para poder dejar documentado tu nuevo proceso. Fíjate, Yared, que tengo una amiga que en Venezuela tenía, ella no la tiene, tenía un restaurante muy famoso y a mí me gustaba, bueno, a muchos nos gustaba comer allí, era un restaurante gourmet bien fino, bien bonito, de esos restaurantes donde tú sales a veces y quedas con hambre porque te sirve muy poquito. Y entonces, pero la presentación es bellísima. Y yo hablaba con ella y le decía, ¿cómo te va? Me va buenísimo. ¿Y cómo haces tú? Bueno, ella calculaba el precio del plato por los ingredientes. ¿Cuántos gramos de zanahoria? ¿Cuántos gramos de arroz? ¿Cuántas cucharaditas de salsa? ¿De tantos ml de salsa? Era increíble. Y yo cuando revisaba, porque una vez tuve la oportunidad de ver con ella su trabajo, el conocimiento que ella había implementado, allí está la diferencia cuando tienes una empresa de forma empírica que vamos aquí como va viniendo, vamos viendo y cuando tú de forma científica, porque para eso es el conocimiento, para eso vamos a la universidad, se supone que nosotros debiéramos utilizar todo ese conocimiento para mejorar nuestros productos a través del conocimiento. Y lo hemos repetido muchas veces hoy, Jared, pero creo que el conocimiento bien tratado, escrito, reflexionado, porque a veces hacemos una receta, pero debemos evaluar si esa es la mejor forma o quizá aumentando el volumen, aumentando las cantidades o disminuyéndolas, vamos a mejorar. Yo creo que es algo que no para la gestión del conocimiento, así como no paran las bendiciones y las oportunidades de aprender. Y para eso estamos nosotros aquí, para compartir cada semana con quienes nos ven de temas tan interesantes como este. Nos quedamos con todas las ganas de escuchar al experto, pero yo estoy segura que vamos a poder compartir con él. Sí, y lo vamos a tener en un próximo programa. Vamos a buscar ya la manera de contactarlo, utilizando otros enlaces. Aprovecho para darle saludos a Rebeca Miranda, que nos está viendo desde Guatemala. Muchas gracias, Rebeca. Te mandamos saludos también para ti. Y Ana Martínez también nos comenta que es muy interesante el tema. Maestra Thais, tenemos ya en la mente lo que se necesita para gestionar el conocimiento. ¿Cuál sería el primer paso? Si yo ahorita aquí en mi empresa, en mi negocio, quiero empezar y decir, ¿sabes qué? Creo que he estado desaprovechando esta oportunidad. Realmente sí estoy actuando a ciegas o a conforme se va presentando la situación, pero creo que puedo empezar a capitalizar todo lo que sé sobre mi negocio. ¿Cuál sería ese primer paso? Yo creo que el primer paso es distinguir cuál es la necesidad que tiene mi organización. Conocer para qué estamos hechos y qué necesito yo en este momento. Nosotros sabemos, como dueños de las organizaciones, porque estamos metidos en ellas, qué es lo que se necesita. Sea mejorar nuestros procesos, cómo estamos trabajando, mejorar la forma como estamos almacenando o cómo estamos distribuyendo. Saber en dónde vamos a direccionar el conocimiento en ese momento. No pensamos que vamos a solucionarlo todo de un día para otro. Tienes que saber qué necesitamos. El segundo paso sería adquirir el conocimiento que necesitamos. Y el tercero, por supuesto, para ser breve este cierre, sería implementarlo. Así es. Es importante, entonces, identificar cuál es la necesidad que tengo yo. Si es en el área de procesos, de recursos humanos, o incluso puede ser también que yo esté por allí en esta parte de la cultura y la filosofía de mi organización. Todavía no la tengo clara, todavía tengo ideas confusas. Bueno, entonces, empezar por ahí, porque difícilmente vamos a poder tener una cultura de gestión del conocimiento si de entrada yo no lo tengo, no lo considero dentro de mi mapa, dentro del radar. Agradecemos muchísimo que hayan estado compartiendo con nosotros este tema. Estamos seguros que fue de mucho interés para ustedes. Y los esperamos en nuestro próximo programa de Aroma a Negocios. Hasta la próxima. ¡Gracias!